dos veces, una, una para tomarte el cuerpo completo por lo menos en un tiro bastante amplio y la segunda vez para que pueda tomar con los juguetes, pues que tome detallitos con tus manos y ese tipo de cosas, o sea, lo que se vaya a friar, pues entonces pues uno, acción, he subido siete pisos, sí, sí, siete pisos, pero si es la manera correcta de resolver, ahí estaré, ahí estaré, necesito, necesito urgentemente salir de la sombra de Agustín, yo sé que el proceso es, yo sé que el proceso es lento, pero no es mi culpa, Agustín es un hombre, telco, ahí empieza, tres, dos, uno, miren, todo el día en la casa de su madre, vivíamos juntos, pero toda decisión la formulaba con su madre, la dirección de correo, la mitad de su ropa, todo con su madre, hasta los paseos de fin de semana, esta caja conserva, todo el dinero mal gastado, vea, haciendo este formato para la cámara, ve, y la cámara dentro de todo, pues va a captar y la tenemos súper cerca, no tenemos el feedback del público, sea lo que sea que hagas la niña se acercó, la muñeca se acercó a la niña y le dijo, estúpida, ya les dije, la niña cogió a la muñeca, se la puso en su pecho y la niña, la muñeca, la muñeca desapareció en su corazón y la niña crecidita se fue caminando hacia el bosque, de repente vio otras niñas creciditas como ella, que la invitaron a estar en su círculo, estando allí, estando. Cuando la rubita comenzó, dijo, cuando yo era niña, tenía una muñeca de trajo, que decía una... Pero a mi madre, a mi familia, yo la amaba, a mi madre yo la amaba, a ella yo sí la amaba, y de adolescente, yo era tremenda, me pasaba peleando con las hermanas manzanas. Peleábamos los dos, él en el ring, y yo en las esquinas, pero Clemente, cada vez que ganaba una batalla, yo me ponía los guantes rojos, y terminábamos toda la noche saliendo de nuestros cuerpos. ¿Qué? ¿Qué? Tres, dos, vamos en segundo. ¡Feliz! Y ahora queremos que Emilio nos pague la pelúa, queremos que Emilio nos pague la pelúa, pelúa por allá, pelúa por allá, pelúa por allá, pero mira la cupadacha, la cupadacha, ¿podrías hacer?